Con este estadio vacío hemos estado en el partido en que Universidad de Chile ha pasado la segunda ronda de la Copa Libertadores de América. Un forzado empate, pero que tuvo de todo, todo desde Buenos Aires, en la cancha de Quilmes. Ocho y cuarto de la noche y en estos momentos viene llegando el micro que trae al cuadro Universidad de Chile. Diego figura como la máquina. Me parece que si hoy día no ganamos no es nunca más, ¿no? No, si hoy día no ganamos, ustedes son mufas, ustedes nunca más bien. No, si les venía mal la suerte, Diego, vamos. Estos cuatones son buenos para cerveza y nada malo de Quilmes. Por el partido que vemos. Pelado, muy cortito, para la caiga de Chile. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Te quiero felicitar, pelado, porque venís a jugar por nada, me parece ya, para felicitarte. Muy bien. Bueno, gracias. Es cierto que hoy es tu último partido. Y no sé, hoy día recuperamos, aunque sea un balón. No, no, ¿cuánto ya recuperamos? No, mándale un balón de gana a nosotros, que ya se lo llegaron todos los argentinos con nosotros, ¿no? Pelado, pelado. Ahí vienen los árbitros del encuentro. Don Aníbal, caigan en caiga de Chile. Me da un minuto. Un poquito acá. Bueno, también estamos... El quilombo, el quilombo. Ustedes hacen mucho quilombo. Lo único que le quiero pedir después de todo lo que se llevó, el ojo, y el calabo. ¿Y a quién pensaba que venía, don Aníbal? ¿A la Salazar o venía a buscar? No, no, a la Salazar le gusta usted. ¿A vos no te gusta? No, y esa cobra igual que usted. ¿A vos no te gusta? Sí, me encanta, la Salazar. No, yo de cobre, no sé qué vas a cobrar vos. Lo último que le pido a don Aníbal, no le voy a aclarar. Me está tocando mucho. Me está medio complicado, don Aníbal. ¿Qué era la muñeca de este chileno? No, 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 no me trates, maraco, por favor, don Aníbal. ¿Qué hace un colo-colino de corazón como tú en un partido de la U? Yo soy el hombre del fútbol. Vamos, Bladimiro, no te aislades. ¿Cómo gritarás los goles, colo-colos, colo-colos, colo-colos? ¿Cómo gritarás con el alma y el otro con una expliciencia tremenda? No, no, no. ¿Cómo sería un gol de la U, entonces? Un gol de Rivarola. Parecido al que relataste en el 91 cuando lo hizo Leo Herrera. Hazme un gol así. No, 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 hay que estar en la final de la Copa. ¿Viste que eres de Colo-Colo? ¿Viste que eres de Colo-Colo? Bladimiro, Bladimiro, demáteme que no eres de Colo-Colo. Dale un besito, dale un besito. Linda. ¿Pero representa fútbol chileno? Uy, qué bonitico. Un laín cualquiera, populismo puro. No, de ninguna manera. No, eh, le tengo un local, quiero ver cuando ve a él le vayan que le eis el besito a la cabeza. ¿Sabes cómo me quieren la gente de la U también? ¿En serio? En serio, sí. Cuando tiene un minuto para hablar con nosotros, yo, para que se alegre y para que no sufra más, le traje una cerveza de verdad. Se me entrego. Yo, una cristal. Con esta vas a enreír siempre. A la salud del Mercashur, entra. ¿Lo vamos al seco? Está buena, ¿no? Reconózcame que la cristal está mejor, ¿no? La segunda mejor cerveza. Vamos, pa' adentro. Mira cómo estuvo, mira cómo estuvo. Pero vamos, metámosla pa' dentro, la trae tú también. Estas son las escaleras que me llevan hasta el segundo piso, donde estaría mi amigo personal, Nelson Bonifacio Acosta. ¿Está el pelado? Sí. Y seguimos entonces buscando al pelado. Hay una nueva relación, don Nelson, la amistad más grande. Mi amigo personal. Ahí está. No, 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 no. Hoy día supe que estuve reunido con Marcelo Sala. Sí. ¿Conversaron largo? Sí. ¿Cortamos? Está bien, Marcelo. ¿Y eso le sonó en la conversación? No. No, está bien. ¿Quién va a mandar ahora? ¿Usted o él? Siempre he mandado. Yo soy un problema con Sala de buena relación. Pero hay algunos que decían que mandaba a él. No pasa nada. Hay cosas, me he dicho que el nuevo, en el caso tuyo, que tiene su defecto, y yo lo sé, pero lo digo, así que... Lo dejo tranquilo. Estamos en una nueva fase, en una nueva relación. Decí que estamos buenos, ¿no? Estamos. Ese que está ahí de la espalda no es otro que Pablo Galdame. ¿Cómo? ¿Qué es Pablo, no? El de Cien. Sí. ¿Qué es ahí si están chavitando a Zamorano o están chavitando a Galdame? No, no. No es esto. Hay como la bota, la pichanguera. Hoy día te juegas con algún resultado, ¿no? Oigan a Quilmes. Pablo, Pablo. Igual en Quilmes, pero la verdad, ahora es de la U. Hoy día es de la U, sí. ¿Puedo poner la camiseta a la U, puede ser? No, estás loco, me matan. No, Pablo, Pablo, Pablo. ¿Quién te mata? ¿Quién te mata, Pablo? El de Cien, Galdame, le estoy ofreciendo la camiseta que lo hizo famoso, en la que le dio el Cristiano y lo quería. Me la pongo en Julio, Julio, me la pongo. Te lo prometo. Vamos a ver quién se le ha hecho a la U, Pablo, nos va a mostrar esto. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se tienen fe para el partido hoy día? Sí. Aunque estén eliminados, ¿no? No, no. ¿Quién está eliminado? ¿Quién me? Sí. Ustedes están locos, chilenos. Hoy le ganamos. ¿Quién es fe hoy día? Sí, señor. ¿Y? Dos a uno. ¿Ustedes, Montes, te jugó la sienta hoy día? ¿Quién es fe? El tiempo es increíblemente. La Universidad de Chile va ganando 1-0. Vamos a ver cómo entra en el juego los calientes hinchas de Quilmes. ¿Escuchís que le estáis gritando algo a los hinchas chilenos que están allá? Son una pu... ¡La co... ¡Aaah! ¿Cómo le dijiste? ¡La co... ¡Aaah! Todos los formales de hinchas argentinas. Terminó, terminó, terminó. Ahí está, la U clasificó. Muy a la chilena. Aterrado con un empate. Debe ser una despedida a la barra chilena que está ahí. ¡Aaah! ¡Aah! 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 ¡Hijo de p***! 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 Se van a caer de frío todo el invierno porque le vamos a dar una cortada... ¡Se van a quedar sin gas! ¡Se van a quedar sin gas, por hijo de p***! ¡Aaah no lo vuelve más! ¡De pa' acá! ¡Con esta se van a calentar! Y nos dejamos hasta acá, esto se empezó a calentar y nos estamos jugando la vida Lo dejamos hasta acá, nos vamos hasta abajo, seguimos